Cuando parecía que todo estaba perdido Había esperanza Cuando en su cabeza pusieron la corona de espinas Había esperanza Cuando golpearon su cuerpo Cuando clavaron sus manos Cuando abrieron su costado Había esperanza Resucitó Resucitó Jesús nuestro Señor Resucitó 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 Jesucristo vive hoy Cuando estaban sus discípulos reunidos Había esperanza Él apareció y les dijo No tengan miedo Yo soy el que soy Que se predique en mi nombre El perdón y el arrepentimiento El camino, la verdad, la vida y la salvación Resucitó 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 Jesús nuestro Señor Resucitó 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 vive hoy resucitamos resucitamos Jesús nuestro Señor resucitamos 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 Jesucristo vive hoy